Estos son los chipis de Perú y América En el andar es como acto final El padre me dice la mola Maldigo al ladrón que me la robó La veo salir sonriendo feliz Espero que dure su fichera Que nunca sufra como sufro yo Dicen mis amigos que no llore más Como no llorar si ya la perdí Al pasar el tiempo tú la olvidarás Fácil es decir, difícil sentir Tanto te quise y mira como me pagas Perdóname, no quise hacerlo Calla, no digas nada Eres una falsa mujer El andar es como acto final El padre me dice la mola Maldigo al ladrón que me la robó La veo salir sonriendo feliz Espero que dure su ficha Que nunca sufra como sufro yo Dicen mis amigos que no llore más Como no llorar si ya la perdí Al pasar el tiempo tú la olvidarás Fácil es decir, difícil sentir Tienen esto, tal vez lo mirarás Maldigo al ladrón en la mañana Maldigo al ladrón en la mañana Yo soy yo Es una falsa mujer